Bueno, vamos a más información sobre este tema. Al menos tres muertos dejaron los bombardeos en la ciudad de Donetsk. Durante ese tiempo se han mantenido los combates entre el ejército de Ucrania y las tropas federalistas. Los ataques destruyeron varias viviendas en los barrios de Petrovsky y Kiepsky. El Consejo Urbano de Donetsk informó que también resultó afectado el suministro eléctrico en ambas localidades. Desde Naciones Unidas y desde el comienzo de la operación militar de Kiev contra los federalistas en el este de Ucrania... ...se ha reportado que más de 2.000 personas han muerto y otros 5.000 han resultado heridos. Nuestra casa fue bombardeada. Todos nuestros documentos se quemaron. Los federalistas nos trajeron aquí. No tenemos ningún lugar para ir ahora. Mi hijo es discapacitado. No puede caminar. Necesitamos ayuda. Queremos vivir como antes. Poder ir a nuestros trabajos. Queremos que nuestros hijos vayan de paseo. Que nuestras casas no sean destruidas. Mucha gente ahora está sin casa.